Nosotros a nivel nacional no tenemos, no existe ley de la seguridad vial a pesar de la cantidad de fallecidos que existen a nivel nacional. Una ley que nos diga estrictamente cómo y de qué manera se debe sancionar, por ejemplo, a los conductores que conducen en estado de ebriedad. Hay normativa hasta el cansancio en materia de sanciones, pero lo que no nos dice específicamente en materia de seguridad vial a ley es cómo miramos nosotros el futuro con respecto al tema del tipo de transporte que nosotros tenemos a nivel nacional. ¿Cuál es el plan del estado peruano con respecto al sistema de transporte y al sistema de seguridad nacional que nosotros queremos tener? No existe norma, no existe una norma que establezca los parámetros que planifiquen cómo nosotros vamos a movernos en materia de sistema y de transporte en lo que viene y en los años siguientes. Es decir, ¿cuándo vamos a tener nosotros sistema de trenes en las ciudades? ¿Cuándo vamos a tener sistemas de monorrieles en las ciudades? ¿Cuándo vamos a tener sistemas de metropolitano como lo tiene Lima en las pequeñas ciudades?